La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, alcanzó apoyo suficiente de los delegados demócratas del Partido Demócrata para su nominación, ya con el foco puesto en lo que sucederá el próximo 19 de agosto en la Convención Demócrata. Lo cierto es que habló Robert García, el congresista de California, que fue el primero en anunciar el apoyo de los delegados, lo hizo en una publicación en redes sociales, dijo California acaba de votar unánimemente para nominar a Kamala Harris para presidenta. Nuestros delegados pusieron a la vicepresidenta por encima del número requerido que necesita para ser nuestra nominada para la convención. Reitero, esto lo publicó hoy el congresista de California, Robert García. Y de esta manera el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris se suma a la recaudación. Ayer dábamos cuenta y mencionábamos en detalle esta recaudación de más de 81 millones de dólares en solo 24 horas, tras el anuncio del presidente Joe Biden de no buscar la reelección y bajarse de la carrera en su candidatura de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Recordemos que esto sucedió el fin de semana. Finalmente entonces, hoy la vicepresidenta de los Estados Unidos alcanzó el apoyo de suficientes delegados como para garantizar su nominación en el Partido Demócrata.